Desde España, venido, colaborando con Elena, dale Amor tu vida, amor tu vida, por favor corazón sigue soñando de cierto Te pido que me des un beso, cojete de la mano y llévate hasta el cielo Dame una oportunidad, quiero amar tu vida Solo quiero darte el universo, mujer latina, la que yo más quiero Dame una oportunidad I'm flying so high, and living my life I love the way, I love the way this feels like I never think twice, just roll the dice, dice I always chase, I always chase the high, high I like it sunny, everything shiny, windy, bright Party forever, dancing together, love in the air Cool in the sunlight, hot in the moonlight, we be happy Rocking the limo, shut out the window loud Amar tu vida, amar tu vida Solo quiero tener la oportunidad de decirte que te quiero Amar tu vida, amar tu vida Por favor corazón sigue soñando despierto Amar tu vida, solo quiero tener la oportunidad de decirte que te quiero All about, I wanna go crazy cause life is amazing Don't wanna go home Don't tell me you love me, just hold me cause I know what you waiting for I like it sunny, everything shiny, windy, bright Party forever, dancing together, love in the air Cool in the sunlight, hot in the moonlight, we be happy Rocking the limo, shut out the window loud Let's go Love, 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 love your life, not like every night, not like, hey, yeah Love, 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 love your life, not like every night, not like, hey, yeah Amar tu vida Amar tu vida, amor tu vida El placer más profundo, el sabor de tus besos Amar tu vida, amor tu vida Por favor corazón sigue soñando despierto Amar tu vida, amor tu vida 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 Y que vivir, al ogo Atención solo se admiten locos Al ogo Arriba la fiesta Al ogo Jalo loco, vamos a comernos poco a poco Jalo loco, jalo loco, tú me chocas y yo te choco Tiene la vida como yo de la oscura, vuelve loca tu cintura Mueve, siéntalo, aquí los chiflajos somos todos Vamos a hacer la noche loca Vamos a hacer la noche loca Vamos a hacer la noche loca Mírame a los ojos, estoy arrebatado No tengo colorado y nada me he fumao Contigo tengo por la adrenalina Dame, dame de tu medicina Llegó un tostado, te la pones buena Cuando arranco el party, te tocan delas Con el swing en la pena cuando me toca Te echo un meneíto y te pones loca Como yo cuando miras, caminas, I love you, vampiras Tú seas la mía bambina, te echo un meneíto que levante un cura Esto es locura con el swing de de Cuba Jalo loco, jalo loco, vamos a comernos poco a poco Jalo loco, jalo loco, tú me chocas y yo te choco Tiene la vida como yo de la oscura, vuelve loca tu cintura Mueve, siéntalo, aquí los chiflajos somos todos Vamos a hacer la noche loca Loca, 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 loca Ponerte exquiciada con el agotión Ay, no sé qué pasa con mis pantalones El ritmo crece Ahí se me van los pies Vamos a usar un party como es, como es Dile a tu papá que se deje de moralidad Todos tenemos un pasado y ahí está Que no bailo pegado con la lámpara De santo no tiene nada Vamos a enseñarle cómo se baila en la calle En la disco y no explico que no se haga el cura Meneo vivo, meneate sexy, a lo crazy Jalo loco, jalo loco, vamos a comernos poco a poco Jalo loco, jalo loco, tú me chocas y yo te choco Tiene la vida como yo de la oscura, vuelve loca tu cintura Mueve, siéntalo, aquí los chiflajos somos todos Vamos a hacer la noche loca Vamos a hacer la noche loca Vamos a hacer la noche loca Si te pegas a mi cuerpo así, me muero Si me das un masajito así, me muero Si me regalas un besito aquí, me muero Tú sabes lo que es bueno, que esta locura no tiene freno Jalo loco, jalo loco, vamos a comernos poco a poco Jalo loco, jalo loco, tú me chocas y yo te choco Tiene la vida como yo de la oscura, vuelve loca tu cintura Mueve, siéntalo, aquí los chiflajos somos todos Dale mambo Vamos a hacer la noche loca Loca, 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 loca Vamos a hacer la noche loca Loca, loca, loca Vamos a hacer la noche loca Te voy a comer la boca Loca, 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 loca Fui yo Quien no ha vivido esas noches de verano Noches mágicas Bailando hasta la madrugada A la orilla de la playa Y veo en tu cuerpo bailando por la playa La música ya suena porque es fin de semana Vas con amigas, cruzamos las miradas Bailamos este ritmo hasta la madrugada Y veo en tu cuerpo bailando por la playa La música ya suena porque es fin de semana Vas con amigas, cruzamos las miradas Bailamos este ritmo hasta la madrugada Te veo aquí en la fiesta No paras de mirar Ojo del rato te llego conmigo La rilla de hermano Me dices que te abraza Que no te suelte más La luna fue testigo de lo que va a pasar Ay, 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 uoh, 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 uoh Yo quiero sentir tu amor Ay, 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 uoh, uoh, uoh Yo quiero sentir tu amor Y veo en tu cuerpo bailando por la playa La música ya suena porque es fin de semana